Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron aquí abajo en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre mi tank bag, características, el uso que le he dado, lo recomiendo, no lo recomiendo, costos, dónde comprarlo, etc. Así que pues nada, espero que se queden hasta el final de este video y vamos a comenzar. Let's go! Primero hablamos de sus características, está hecha de lona, mide aproximadamente unos 30 centímetros de largo por unos 20 de ancho y unos 10 centímetros de altura. Para su instalación hay dos formas, es por imán o por cintas. Yo en mi caso la XR tiene su tanque de metal, entonces lo uso por imanes, pero los que originalmente vienen con la maleta son muy pequeños y muy débiles, entonces la verdad no aguantaba ni el propio peso de la maleta, entonces avanzaba para poquito y se me caía. Para eso me tocó en el tianguis comprar unos imanes que me costaron 10, 20 pesos cada uno y la neta ya con eso ya no he tenido el problema de que se mueva ni se caiga. Ahora, si tu tanque de gasolina es de plástico o tiene una cubierta de plástico y no es de metal directo como el mío en este caso, lo que puedes hacer es mediante cintas trae cuatro cintas alrededor, lo cual hace que no se caiga para ningún lado y también lo hace hasta cierto punto universal, es decir, que para cualquier moto le puede quedar. Las únicas en las que yo he visto que la verdad no le quedan son a motos de muy alto cilindraje o muy grandes, por ejemplo una BMW Adventure grande no le queda, una KTM 1290 no le queda, muy posiblemente a una deportiva, una R6, una R1 no le va a quedar, pero motos chicas como, no sé, una Pulsar, una Dominar, una V200, la XR, si le queda súper súper bien, entonces yo la recomendaría más para un cilindraje bajo que para ya mediano o alto. Además trae una hebilla en la parte de arriba que es como para amarrarlo ya sea al manillar o al yugo de la moto, en mi caso yo lo hago al manillar y eso evita que cuando vas en carretera por la velocidad y el viento se caiga la, no sé, la maleta, además de que en el tráfico, pues ya saben que por ahí no falta la banda rata, pues no le den el jalón y se la lleven con tus cosas, entonces eso es muy muy bueno. Y ojo al dato, he de admitirlo, a pesar de que por la parte de abajo está hecha como de vinipiel así corrugadita para que no se deslice y las pestañitas pues también, vean, si rayan la pintura, si la llegan a manchar, no sé si sea por el mismo material o porque, no sé, se junta polvo, tierra, piedrita, lo que sea, entonces sí, sí termina rayando la pintura, el tanque de gasolina, entonces tómenlo en cuenta si ustedes quieren este tanque bajo. Ahora ya entremos de lleno con los compartimientos, empezando por la bolsa más pequeña, tiene el tamaño perfecto para que ahí pongas tu cartera, las nuevas que he visto en internet traen por dentro como un broche para que ahí guardes las llaves de tu moto, de tu casa, en mi caso la mía no lo tiene, pero yo la uso más bien para poner ahí la credencial cuando ando trabajando, entonces eso facilita que cuando tengo que entrar a entregar un pedido a un fraccionamiento privado, fácil acceso a que, ah, ocupo tu identificación, pum, pum, la entrego y al momento de salir también, cuando me la regresan, este, es muy fácil volverla a guardar, lo puedo hacer incluso con los guantes puestos, entonces eso me facilita a mí las cosas y me ahorra mucho, mucho tiempo, en lugar de estar sacando la cartera y luego sacar la credencial y luego guardar la cartera, cosas así. Ahora con la bolsa más grande, según yo investigué en internet, tiene una capacidad de 14 litros, lo cual es bastantísimo, yo siempre aquí traigo por ejemplo las baterías de la GoPro, meto el estuche de mis lentes, meto a veces la cartera, los guantes, cintas, o sea, la verdad le meto mucho, tiene mucha capacidad, muchísima, siento que sí es perfecto para el día a día, para si vas a la escuela, a trabajar, a dar el rol por ahí, sí funciona perfectamente la capacidad que te da la maleta para eso. En mi caso cuando ando trabajando en repartidor, ahí mismo pongo los pedidos, hay veces que me dan pedidos muy muy pequeños, que no sé, unas llaves en la paquetería, una playera, cosas así, que no vale la pena quitarme la mochila, porque ya aparte es muy muy grande y paquetitos muy pequeños, aquí mismo los pongo, incluso cuando hay pedidos de tortas, que es una sola torta, aquí le he puesto, y uno de los que más uso es cuando en Little Caesars piden el combo que lleva un refresco, pues no vas a poner el refresco arriba de la pizza porque la vas a aplastar, entonces la pizza va en la mochila y el refresco lo pongo en la maleta, eso hace que des un mejor servicio y pues la neta te evitas problemas con los clientes porque puede o no ser tu culpa, en mi caso yo le hago así y me ha funcionado súper bien. Ahora el tercer compartimiento, la película transparente que es de PVC, la verdad yo la uso más que nada para tener ahí notas, recordatorios o apuntes de algo interesante o importante sobre mi trabajo, donde ah no tengo que recoger un pedido, tengo que ir acá, tengo que pagar esto o el otro, yo lo uso más que nada para eso, pero obviamente su función real es para el GPS. Yo tengo un iPhone 14 Pro Max y vean cómo se ve, o sea no se ve toda la pantalla, más o menos para que te den una idea, aquí están los botones de volumen, si se alcanzan a ver todavía y aquí está el botón de bloqueo, justo llega donde termina el botón de bloqueo, se ve lo importante que es la ruta, dónde tengo que dar vuelta, etcétera, entonces en ese aspecto está bien, no cabe completamente porque si mi teléfono es muy muy grande, pero a lo mejor un teléfono un poco más pequeño sí se ve mejor. Lo malo es que es justo donde queda, aquí está mi camino, esa es la vista que yo tengo y para ir viendo el GPS tengo que bajar mucho la mirada, entonces si bajo la mirada pierdo de vista al frente y eso pues si no tienes precaución, incluso tienes mala suerte, puede provocar un accidente, pero vean aquí estoy viendo el GPS, aquí el camino, entonces quedan más o menos, igual si pudiera acomodarlo a lo mejor aquí me quedaría muchísimo mejor, pero como los imanes tengo que ponerlos hasta acá abajo para que agarren, hasta acá abajo está lo de metal, ahí solo ahí queda, entonces yo siento que sí cumple. La ventaja de todo esto es que la verdad es muy muy visible y puedes moverle al celular sin sacarlo, o sea el touch no se ve afectado por el plástico, entonces muy muy bueno. Y ahora cuando me bajo la moto que tan portable o tan fácil es de llevarla conmigo, es muy muy fácil. En primera cabe mencionar que cuando yo estoy trabajando yo no la bajo de la moto, o sea yo estoy trabajando y me toca recoger un pedido en una plaza, la dejo ahí, la verdad no tengo nada, nunca dejo nada de valor o que pierda, entonces pues no, si se la llegan a robar, que nunca me ha pasado, tengo más de un año con ella, entonces nunca me ha pasado nada, no pasa nada, entonces ahí la dejo en la moto, subo por mi pedido, cuando regreso ahí está la maleta y ya si ocupo metalgo ahí lo pongo, si no aprendo la moto y vámonos. Pero en caso de que no pueda hacer eso porque traigo mi cartera, traigo el celular, traigo los micrófonos, las cámaras, etcétera, hay dos opciones de llevársela. La número uno tiene una asa en la parte de arriba que simplemente la agarras y la llevas como maleta de mano, lo cual pues es bueno pero puede llegar a ser molesto porque pues ya pierdes una mano, por decirlo así, por estar agarrando pues ya nada más tienes una mano para hacer tus cosas. Y la segunda opción que igual es donde incluye la maleta es una cinta para colgártela o cruzada del pecho o en el hombro, como si fuera una tipo mariconera, una bandolera tipo así, entonces eso también, eso es un poco mejor porque tienes la mano libre y pues puedes seguir cargando con tus cosas sin problema. Y ahora en tiempo de lluvias, ¿qué pasa? Si funciona, no funciona, me toca quitarla y guardarla, ¿qué pasa ahí? Junto con la maleta viene un pequeño forro de plástico impermeable que pues simplemente empieza a llover y lo pones. Yo la verdad nunca me ha podido tocar grabar mientras la traigo así, entonces no les puedo mostrar un clip usándola de esa forma. En unas lluvias ligeras o moderadas no se le mete el agua para nada, así la protege al 100%. Lo único que se puede mojar son las pestañas de los imanes, pero pues por ahí no pasa nada, las cosas importantes vienen dentro de la maleta, entonces ahí todo súper chido y pues la verdad no ocupa mucho espacio, entonces la puedes poner dentro de la maleta, incluso en la misma bolsa pequeña si ahí pones la credencial como yo para trabajar. Ahí mismo cabe el impermeable, entonces no ocupa gran espacio y te va a ser muy, muy útil porque también lo que puedes hacer es, bueno, lo que yo hago para no estar sacando la cartera y que no se me mojen las cosas dentro de la cartera, en la bolsa pequeña dejo mi credencial y dejo dinero cambio, entonces de ahí mismo ya voy dando cambios y no pongo en riesgo mis cosas de mi cartera. Y ahora lo que estoy seguro que más dudas les va a generar, ¿dónde la compro y cuánto cuesta? Honestamente yo no la compré, a mí me la regalaron, el buen Rodrigo Servín, un saludote hasta Pascuero, él me la regaló hace un año, si no es que más de un año, entonces pues no sabría decirles, pero les puedo decir que la pueden encontrar en Mercado Libre, la pueden encontrar en AliExpress, en Amazon y ya muchas otras tiendas, motoboutiques, refaccionarias de motos, muchas veces la van a encontrar, aquí dice Gibby, pero honestamente no es original de Gibby, pues es de China, muchas veces la van a encontrar con otro logo como de un diablito rojo, sin logo incluso, entonces es lo mismo, son este tipo de cosas que mandan, a maquilar a China y cada quien le pone la marca que quiere, entonces yo sí se la recomiendo ampliamente, les digo tiene más de un año conmigo, lo único que le ha pasado es de que obviamente por el sol se ha perdido el color, ya se ve, ya no se ve totalmente negra, ya se ve como rojiza, como ahí cafezosa, un poco de arriba de los cierres, por el roce con el guante, se ha desgastado un poco la tela y se ve como una, no sé, parte de la estructura de la maleta, pero de ahí en fuera no me ha fallado nada, no se ha roto, no se ha descosido, no se ha reventado algún broche, los cierres siguen cerrando perfectamente todos, entonces la verdad a pesar de que es muy económica y el origen chino que tiene, es de muy buena calidad y funciona perfectamente para el día a día, literalmente yo la uso diario, 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 para rodar, para moverme ciudades, para trabajar, para lo que sea, esta maleta siempre va conmigo, igual si tú ya la tienes o la has tenido, déjanos tu reseña aquí abajo en los comentarios para que todos nos mostramos de más información y veamos, sabes que yo la usé en tal moto y así a lo mejor alguien que tiene esa misma moto diga, ah sí, sí, se la puedo poner a mi moto, ¿saben? o sea digan, yo la usé en esta moto, en esta moto, en esta moto, me ha salido esto, tuve estas fallas, tuve estos pros, yo le di incluso este uso extra que a lo mejor tú no mencionaste y se agradece, pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así por favor dale like, comenta, compártelo, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video nuevo, no olvides seguirme en mis redes sociales que ya te la sabes, Guster con WS que estará apareciendo por algún lugar de la pantalla, pero igual los links aquí abajo en la descripción, pero bueno, yo soy el Guster y recuerda siempre hacer lo que te gusta y nos vemos en el próximo video, bye, GoPro para video. ¡Suscríbete al canal!